¡Suscríbete! Quiero contar que este es mi primer programa, así que estoy un poco tensa. Bueno, y como hablamos de invitados, tengo unos invitados de lujo hoy, y son los chicos de Videomatch, así que un aplauso muy grande para ellos. ¡Ahí llegan todos! ¡Hola! ¡Los hinchas de Nacional Separado! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡Feliz y nerviosa! ¿No? ¿Por qué? ¡Bien por nada! Muy bien. ¡Pasen! ¿Cómo? ¡Bien! ¡Sep, dejes sentar primero a la dama, por favor! ¡Dios, segundo! ¡Ya me senté! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí, qué bueno! ¡Así arrancó! Luego, un bloque de Julieta TV, así que vamos a preguntarle a José María, ¿me contabas que estabas haciendo algo de música? Bueno, sí, con la anuencia de Ideas del Sur, estamos sacando un compact, que acá lo tenemos justamente, José y Ricky, Easy, Easy, ¿no? Que debería ser Easy, ¿no? O sea, fácil, fácil. Fácil. Que incluye el remix inédito de Dale Más al Panadero. Bueno, son temas de Ricky y Martin traducidos al español. ¿Pero él sabe que vos cantás arriba de él o...? Bueno, yo soy muy amigo de Ricky. ¿Pero vos estudiaste canto? Yo estudié canto. Estudié canto con Héctor Vidonde. Yo Vidonde enseñaba y dije, bueno, tengo que hacerlo con él porque realmente es un fenómeno. Y estudié con grandes, con Alfredo Alcón, con Paloma San Basilio. Y bueno, ya que estudié con Paloma San Basilio con Alfredo Alcón, dije, ¿qué hago? ¿Me pongo una pajarería o estudio canto? Tengo una duda, José. Esto es humor, supongo. No, 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 nada que ver con el humor. Esto lo hago en serio. Es más, estamos haciendo un lanzamiento por todo el país. Vamos a estar, si Dios quiere, en Montegrande la semana que viene. Montegrande. Con el lanzamiento del Compact. Y te traje justamente bailarinas para mostrarte cómo bailamos como Ricky Martin. ¡Ay, qué bueno! Y ahora para todos ustedes voy a bailar en homenaje a Ricky Martin. Bueno. No, no, no. Arranca José María Vistorte. Con su Easy Easy. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! La encontré sola en un bar, sentí el el brujo de su mirar, me fijé cayendo en su tampa de amor. La mentira es su juego, un sabor animal, me hago la boca entre mí y mi sal, su veneno se ha enredado en mi ser. No puedo. Y en un rincón caímos juntos en un ritmo de pasión. Y al tocar mis piel, sentí el calor. Yo puse el deseo y me puso el color. ¡Sí, pence! ¡Sí, pence! ¡Ay, mi vida no es sin luz! ¡Sí, pence! Me enloquece y cuando baila camina no puedo parar. Esa mujer me va a matar. ¡Sí, pence! ¡Sí, pence! ¡Cuálquiera! ¡Sí, pence! ¡Sí, pence! ¡No! ¡No, no! ¡Sí, pence! ¡Sí, pence! ¡El zapato! ¡Y eso! ¡No! ¡No! No se ríen, se la fui a matar Pará, pará, pará ¿Qué pasa? ¡Sos un hijo de puta! ¡Para ahí se robó copa! ¿Qué te reí, gordo? ¡Me pegaron en los huevos! Perdón, mi zapato, ¿me pueden mover el zapato, chicos? El zapato, ¿alguien no tiene zapato? No, me doblé ese zapato, por favor Dale, el zapato, Juan, no estoy volviendo Dale, dale, dame el zapato Gracias, ¿qué están jugando? Tranquilo, tranquilo ¿De qué te reís vos? Perdóname, yo creo que sé de qué te reís Yo no estoy riendo ¿Cómo no se va a reír? ¿Cómo te vas a reír así? Esto es arte, esto es ballet Yo estoy de los seis años Te estoy respetando, no me estoy riendo No, acá te reí, te hacéis de claro ¿Cómo te empezaste a reír, Larry? Me parece que no me merezco No me merezco lo que hice porque yo ahí Esto que ves acá, esto no es solo el archivo Esto es solo el arte Traspirado, traspirado Dejé arte ahí para que se caguen de risa La señorita, los chicos de producción Los camarógrafos El director que no sabe ni lo que poncha Dejame de joder Dejame derrotar las pelotas Una falta de respeto Idiotas todos, incompetentes todos Todos, todos incompetentes ¡Felices! 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 ¡Gracias!